Fundación Integra, una institución preocupada de la primera infancia y de entregar una educación de calidad a los niños y niñas que atendemos en nuestros jardines infantiles y salacuna, tiene hoy día un motivo para celebrar. Estamos dando continuidad a nuestro programa a través de un convenio que tenemos con CONADI, que permiten que 18 jardines infantiles de nuestra región tengan la oportunidad a través del trabajo de los ELSI, que son conocedores importantes de la cultura mapuche, pueden entregar a nuestros equipos educativos experiencias de aprendizaje que permitan a los niños valorar y poder rescatar la lengua mapudungún y todas sus costumbres y tradiciones. Quiero agradecer el trabajo que están haciendo los ELSI, los jardines infantiles, sus equipos educativos comprometidos y, por supuesto, el Departamento de Educación, que lidera, coordina todas estas gestiones. Un abrazo a la distancia y mi gratitud por estar siempre pensando en el bienestar de nuestros niños y niñas en la región. En mi calidad de encargado, junto con INTEGRA, hemos comenzado una coordinación de hace varios años para incluir la lengua y la cultura mapuche, a nivel inicial, en los jardines que administra la Fundación INTEGRA. ¿Por qué? Porque, además de que los tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT, los derechos, la Carta Fundamental de los Derechos del Niño, la Derecho y la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas, la UNICEF, etc., lo relevan y dicen que es principal, Nosotros creemos, desde la perspectiva, además, nacional, incluyendo lo que mandata la Ley 19.253, que es la Ley Indígena, que es primordial el rescate de la lengua y la cultura de los pueblos originarios, y en este caso, el pueblo mapuche. Bueno, mi nombre es Erick Gonzalo Guala, soy de la comunidad mapuche pantano, que queda acá en la comuna de Lumaco. Soy machi e educador tradicional. También estoy actualmente trabajando en el jardín Sonrisitas de Lumaco, que ya llevo aproximadamente unos 4 o 5 años, desde que se inició el programa con Conadi, el convenio con Conadi e Integra. Ha sido una experiencia muy enriquecedora, muy bonita. Me ha servido a mí también poder entregar conocimientos desde que yo he adquirido a través del proceso de machi, que me ha tocado asumir ese rol que es importante para nuestra cultura, para poder también entregar a los más niños, a los más chicos, parte de mi cultura, parte de mi conocimiento que yo he adquirido en todos estos años, y que ha sido muy bonito y he tenido también la aceptación también de los niños, también de los apoderados y también de la comunidad educativa desde el jardín. Integra, desde el año 2010, inicia en sus jardines infantiles y salas cunas el rescate de la lengua y de la cultura mapuche. Para ello se contratan personas capacitadas, que son Elsis, que es una educadora de la lengua y de la cultura indígena, que busca la revitalización de esta lengua y de los pueblos, guardando el respeto que con ello contribuye a mejorar el aprendizaje de calidad de nuestros niños y niñas. Se enmarca en el PI de cada establecimiento con un sello en rescate de la cultura mapuche. Se favorecen experiencias educativas innovadoras, en las cuales existe una coordinación constante entre el Departamento de Educación Integra, los jardines infantiles, involucrando a los equipos educativos en esta labor. Es por ello que a través de este convenio, Integra con ADE, esperamos seguir fortaleciendo los aprendizajes significativos y la recuperación y revitalización de la lengua indígena en cada uno de nuestros establecimientos. Referirse a la educación intercultural resulta ser un tema complejo y desafiante, considerando el aprendizaje como un proceso generado en el saber colectivo e individual, cuyo método de transmisión oral ha sido reproducido de generación en generación. Así el niño, la niña, e inserto en una cultura, observa la práctica concreta y real, para ir construyendo su propio aprendizaje, propiciado por momentos y espacios cuyas condiciones favorecen la construcción del conocimiento significativo y trascendente. En este proceso, juegan un rol fundamental los educadores tradicionales culturales existentes al interior de las comunidades y de la misma familia. Por ello, debe ser una prioridad para los jardines infantiles de nuestra región de la Araucanía, revitalizar la labor que cumplen en el proceso de enseñar y aprender para que tenga un énfasis cultural relevante y permita una construcción de identidad positiva que permita a nuestros niños y niñas valorar sus propias características, necesidades, preferencias y fortalezas, y así como la consideración y respeto hacia los demás, lo que es uno de los propósitos de la educación parvularia. Gracias por ver el video.